En Calvillo tiran 60 millones de pesos a la basura. En Calvillo, el alcalde Daniel Romo Rutia ha convertido el complejo de la Santa Cruz, prometedor proyecto de turismo religioso, en un rotundo fracaso. Al que fuera de ese municipio pocos conocen y menos aún tienen ganas de visitar, tirando con ello a la basura más de 60 millones de pesos invertidos en su rehabilitación y construcción. Desde la llegada de la actual administración, ese asunto caminó mal, debido a que por intereses particulares, grupos políticos calvillenses pretendieron apoderarse del control del patronato de la Santa Cruz, así como del otorgamiento de las concesiones para los 43 locales comerciales del sitio. Lejos de ser un éxito similar al Cristo Roto, hoy el complejo de la Santa Cruz en Calvillo permanece desolado. Pocos días es abierto al público y cuando ello llega a ocurrir, los turistas brillan por su esencia. El proyecto en sí fue bueno. Lamentablemente, el alcalde Romo Rutia no estuvo a la altura ni tuvo la capacidad para apagar los constantes conflictos generados, como siempre, por la ambición de unos cuantos. Tampoco tiene la menor idea de cómo atraer turismo a ese sitio. Y a lo mejor le vendrían bien unas clasecitas de Luis Armando Reynoso, quien con el Cristo Roto no solo revivió San José de Gracia, sino que le dio renombre internacional.